Pues aquí andamos mis amigos Y como les comentábamos Les íbamos a hablar especialmente del patito feo El ejemplar que Pues como cualquier ganadería Que siempre tiene que tener un referente que lo dé a conocer Como en Faenas Bras fue el rancherito Rancho Negro el Rey de Espacio Aguilillo Campa empezó ya saben con el El Chucky Don Roberto mandó en el teléfono Este toro es el que ha cargado con todo el peso Y no es cualquier cosa cargar con Con ese peso De ser todo referencia a la ganadería Este todo lo recuerdo muy bien Desde una vez que lo vi en el ranchito de los leones aquí en las fiestas Una jugada muy buena Muy pesada Desde ahí se ha presentado en grandes fiestas Como son las de Caracheo Donde tengo entendido que ha ido varias veces Y casi siempre ha alcanzado Las fiestas igual del ranchito de El Salvador Acá cuando Le tocó visitar la Monumental Alcanzó tres caballos Un toro que pues No necesita presentación Y que llegó becerrito a la ganadería Y me consta Llegó un becerrito Y que Como aquí platico con mi compa Omar Ha tenido lesiones Y el toro se ha sobrepuesto a ellas Tengo entendido Omar Que el toro ha sufrido lesiones en sus patas ¿Verdad? En la mandíbula La mandíbula se la quebró a un Caracheo Y el toro Pues ha durado Parado su tiempo de recuperación Y ha seguido Ha seguido Un toro que tengo entendido Fue traspasado de Don Rafael Mendoza ¿Verdad? A Don Martín Esquivel Él se lo vendió Llegó en una camada Que nadie lo quiso Fue el último Y nunca te dijo tu tío ¿Por qué le puso el pato feo? Lo que hizo fue el último toro Que Pues como pato feo Como siempre Y que nadie quiere Pues ahí saben mis amigos Este El toro como saben Tiene varias presentaciones Omar Ilumíanos con algunas Que tenga por ahí El 15 de septiembre Se presenta En Cabañas Arrancitos El Salvador Donde tengo entendido Puso un aprieto San Lázaro O Vega Le agujero el caballo Casi lo quebró Y si le agujero Pero los tripes no empezaron a salir Pero le dio una visión Muy fuerte El caballo Muy grave Y viene En noviembre Espera la fecha Y la plaza Pero va a estar aquí alrededor Va para Michoacán Y va a otra plaza Aquí alrededor Que me queda Pero tiene De aquí hasta Marzo Tiene casi que La más jugada Están confirmando Si el 100% Donde se Y pues Por lo que me ha platicado Don Martín Ahorita le está Guardando una fecha Por mes Verá Porque Le han salido más Verá Pero Una por mes Porque el torito O sea Ha venido respondiendo Esa jugada de cabaña La pueden encontrar En Jaripeo Premium En Youtube En Facebook Donde puso un aprieto San Lázaro Este Casi Lástima su pierna ¿No? Ahí contra la pared Ahí se puede observar Y el que es otro De su cuadrilla ¿No? Así es Otro Le dio un golpe No lo que se mujer Pero le dio Un golpe Después al caballo Y al zarillo También En mis chinelas Le fregó un caballo Y se lo estripó Un 25 de diciembre Este no La anterior Y ahí se vino el reto Que no lo pidió Por lo de Por lo que Condición que ya ves Y pues van dos de dos Lo pidió Van dos de dos Y esperemos a ver Si quieren un tercero Para ver A ver si le toca A ver si le toca Al ganar Esa vez La vida Da muchas vueltas Este Pues aquí está Mis amigos A detalle A ultra HD Este gran ejemplar Un toro muy consistente Un toro que tiene La jugada completa Sale recio Y aparte De que sale recio No se queda parado Es un peligro constante Y no le caiga el lazo En el pescuezo Porque Se echan al diablo Encima mis amigos Así que nos despedimos Gracias a toda la gente Que nos apoya De Estados Unidos De España Este Chile Guatemala Ahí les mandamos un saludo Esperen sorpresas En sus páginas De Jaripeo Premium De los Jaripeos Ahí para que nos sigan apoyando Por favor Ahí hasta luego Dejen sus comentarios Que otros toros Les gustaría ver Que tal les pareció Esta visita Si es su toro favorito Ahí coméntenos Por favor Hasta luego